El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado su visto bueno a la propuesta republicana para derogar y reemplazar la reforma sanitaria de Barack Obama. Varios miembros de su partido, entre ellos varios senadores ultraconservadores, han expresado sin embargo sus dudas sobre el plan. Hasta cierto punto he sido elegido para derogar y cambiar el Obamacare. Y muchos de vosotros estáis en el mismo barco, así que es importante, vamos a hacerlo. Los republicanos en rebelión aseguran que el proyecto es una versión edulcorada de la ley actual porque mantiene algunos de sus beneficios. Frente a ellos, el líder de la mayoría en el Congreso, Paul Ryan, defendió el plan. Esta ley, el Acta de Atención Médica Estadounidense, mantiene nuestra promesa de derogar y reemplazar el Obamacare. Gracias a esta nueva ley habrá más opciones y competencia para que las personas puedan permitirse comprar el plan que realmente necesiten. Bajo el plan republicano, los créditos fiscales, basados en los ingresos salariales, serían reemplazados por créditos que irían aumentando con la edad. Algunos analistas aseguran que esta nueva ley podría dejar sin cobertura a millones de estadounidenses. ¡Gracias! ¡Gracias!